¿Cómo contener rectas oblicuas sin hallar sus trazas en planos proyectantes? ¿Cómo contener rectas oblicuas? Ambas rectas son rectas oblicuas y sin ni siquiera hallar sus trazas, yo puedo realizar el esclero de contención de esa recta en un plano proyectante, por ejemplo, aquí tenemos la traza vertical Q' que coincide con el recrima. Aquí estaría el vértice y, por supuesto, ahora perpendicular a la línea de tierra. Y ya he contenido la recta R en un plano proyectante al plano de proyección vertical. Q' coincide con R', eso es clave. ¿De acuerdo? Así que yo ahora puedo hacer lo siguiente. Yo voy a contener la recta S en un plano proyectante al plano de proyección horizontal. Así que mi traza horizontal debe coincidir con S. Todo esto será P. Aquí debo de tener mi vértice del plano y, perpendicular a la línea de tierra, yo voy a hacer mi traza vertical P'. Que acabamos de hacerlo y, a lo mejor, no nos creemos del todo que realmente esa recta R esté contenida en un plano así de fácil y tan sencillo. Podemos comprobarlo, ¿verdad? Vamos a hallar las trazas de la recta R. R en la línea de tierra. ¿Qué punto tenemos ahí? El punto V. V' sobre R', aquí está V', que coincide con Q'. Y ahora R' corta la línea de tierra, aquí justamente también en el vértice del plano. Si yo aquí tengo el punto H', H debe estar sobre la proyección horizontal de la recta R, es decir, sobre R y también, por supuesto, sobre la traza horizontal. ¿De acuerdo? Queremos comprobar el ejercicio también de la recta S. Pues sucede que todo funciona exactamente igual. S' corta la línea de tierra en el punto H'. ¿H dónde va a estar? Pues sobre la proyección horizontal S y también sobre la traza horizontal P. Ahí está el punto H, coincide con la traza horizontal P. S, me lo llevo a la línea de tierra y tengo ahí el punto V. ¿Dónde va a estar V'? Contenido en la traza, perdón, sí, en la traza vertical P' y también proyección vertical S', V'. Coincide también con P'. ¿Veis? ¡S, V'!! ¡Gracias!